Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Atlético Nacional versus Independiente Medellín por la fecha número 10 de la liga colombiana temporada 2023. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Nacional empezar el encuentro tratando de disputar la pelota como si fuera la última, tratando de despistar al rival con cierta jugada de peligro de gol, teniendo un poco más de fluidez de juego y así para el segundo tiempo cortando el circuito del rival general en el juego, finalizando así el partido tratando de mostrar su buena autoridad en el juego. Mientras que para Medellín empezar el encuentro teniendo un mal primer tiempo, en la cual no van a poder dar varios pasos seguidos, en la cual van a querer remontar para el segundo tiempo, demostrando su buen juego, tratando de iniciar un segundo tiempo con buenas actitudes, finalizándose el partido tratando de jugar más al contraataque. Pero en esta lectura de Tarot me estaría indicando que Atlético Nacional ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro mazo Tarot para poder confirmar esta dirección. sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 25 de marzo del 2023, perteneciente a la fecha número 10, en la cual Nacional empezará el encuentro tratando de tener un buen equilibrio en la cancha para poder cambiar las cosas por el segundo tiempo, queriendo por la malo que pide el técnico en este encuentro y tener buena distribución de juego para poder terminar el encuentro tratando de destacar a un jugador sobre el resto que les permitirá encontrar un buen resultado. Mientras que para Medellín empezará el encuentro tratando de tener decisiones arriesgadas o querer ir y estar atacando y defendiendo al mismo tiempo para poder tener que inclinar la cancha a favor de ellos, queriendo renovarse para el segundo tiempo, mover algunas piezas para poder hacerle frente al rival, ya que van a terminar el partido teniendo un buen semblante, una buena y pronta. Mientras que en esta lectura de Taro Mestre indican y confirmando que Atlético Nacional ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.